Hola que tal amigos, amigas, 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 estamos pues transmitiendo en vivo y en directo desde Santa María, Guasolotitlán, los pejorones del barrio grande Así es pues amigos, amigas, 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 estamos aquí nuevamente con la señal de regreso Aquí vemos a los pejorones, que chingan, miren nada más, la pura alegría de Santa María, Guasolotitlán Ya saben aquí, su amigo, Gil Guasolotitlán Gutiérrez Saludos pues para todos mis amigos que nos alcanzan a ver en los diferentes estados de la República Mexicana y también para mis amigos que están en la Unión Americana, saludos, saludos de Santa María, Guasolotitlán su amigo de hoy y de siempre, Gil Guasolotitlán Gutiérrez ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yangi! ¡Yangi! ¡Eso! ¡Ahi la luz para mi amigo! ¡Benjamín Peláez aquí vemos al Retoño! ¡Benjamín Peláez salud! Estamos en el domicilio de Bulmaro, nuestro gran amigo Bulmaro Peña, acá a la altura de la Barrote Sánchez, para los que gusten pueden venir a observar a los pejorones del barrio grande, a la altura de la Barrote Sánchez, en la casa de nuestro amigo Bulmaro Peña. Ya, Amorol, Amorol! Los paparazzi hombres, somos famosos hombres. ¡Somos abiertos en la lista! Foto ¡foto! Foto ¡foto! Foto ¡foto verleshores! ¡Foto! No quiero veras! ¡síete nada más! En la chinela es tu nombre ¡hijo de la maceta! Un saludo para New Jersey, hombre. Eso, chinga. ¡Hijo de la chinela! Esta es la nueva moda del sombrero. La nueva moda, hombre. Saludos a todo México, a todo su nuevo hombre. A la novia también. A la novia. ¿Y quién es? Elsa. Elsa. Sí, a ver, a ver, a ver, venga para acá, venga para acá. Es Elsa. ¡No! Sí, es Elsa. Es el sapo, pero el sapo. Ah, no, ¿verdad? Hijo de la boca. Ya le dijo a todos los hombres. Ahí está. La Romy, hombre. La Romy, ah. Con razón sale toda chupeteada aquella. La Romy. Ya sabemos quién es el chupetón. Ya está.